Trabajadores del Poder Judicial marcharon ayer en varias ciudades del país contra la eliminación de 13 fideicomisos que afectan a su presupuesto. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, aceptó la invitación de los senadores para hablar sobre estos fideicomisos. Samuel García pidió licencia, buscará ser presidente de México, así que por lo pronto se baja de la gubernatura de Nuevo León. Y el presidente López Obrador criticó este lunes que Estados Unidos destine más dinero a guerras que a los temas que originan la migración. Esto luego de reunirse en Chiapas el fin de semana con presidentes de países que expulsan a muchos migrantes como Venezuela y Cuba. Cinco muertos y cinco lesionados, el saldo de un pleito por apuestas en una carrera de caballos en Santa María Begoña, Querétaro. Y Norma impacta por segunda vez a México, ahora en Sinaloa como depresión tropical, mientras que la tormenta Otis va a causar lluvias en el sur del país. El Ejército de Israel mostró imágenes de la masacre de Hamas del 7 de octubre, mientras se intensifican los bombardeos sobre Gaza. La ONU advierte de una crisis sanitaria. Sergio Massa y Javier Milei definirán la presidencia de Argentina en una segunda vuelta. Gracias. Hasta mañana.